hola que tal soy alejandro estamos en valorar estamos jugando una swift con deadlock vamos a ver qué pasa sin cargas viene para acá me olvidé de cargar enemigo detectado en tenemos en A cúrento equipo enemigo detectado en A enemigo detectado en A bloqueando un movimiento ahora vamos ahí vénganse, vénganse bochitos estoy cargando, ahí puta madre, ya me mataron que barba igual con pistola soy siempre malo siempre, rara vez hago algo bien con pistola igual esto parece una una derrota vamos que vos podés vamos que vos podés vale, bien carajo, bien hecho te chupo todo ahí son bueno, ahora sí full armado, full defensa vamos a ver si hacemos algo mejor el muro funcionó bien acá, así que vamos a ver espero que se escuche bien hoy no voy a morir creo que tengo muy alejado el micrófono micrófono y nadie por acá no orbe se fueron todos cosas, bien por atrás por atrás por atrás por atrás por atrás por atrás no Bien De eso estoy hablando Caramba Se me fue de internet No pasa nada 2 a 0 Si todo sale bien Ay, me agorro hipo Justo cuando estoy grabando Ay, ay, ay Debería poner esto acá Ah, tengo ulti Genial Fuera de mi camino Escuchando Cargando Barrera desplegada Lanzando humo ¿Vienen o no vienen? ¿Vienen o no vienen? Cobardes, vengan Acá Por allá ¡Mándenme a su tumba! Sensor destruido Sensor... ¡Aaah! Me dieron ¡Van a temblar! ¡Van a desactivar! ¡Van a temblar! ¡Van a temblar! Era esta que está re lejos Dale Ahí, ahí Dale, dale Está implantada ¿Cómo dejan que plate? Muchachos Dale Último jugador en pie Ven a nada Son míos Un enemigo sigue en pie Son míos Ciegos y di... ¡Nooo! ¡Quila! Un bocado más Voy a jugar con Outlord Voy a mantener Alejado de la acción Estoy sospechando que van a volver Por acá, por acá A ver, acá Aquí mismo Vigilando aquí A ver, dale Aparece uno Uno, 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 uno Solo No presiona a nadie Mierda Comienza la cacería Sensor de su nido Listo Spike plantada Último jugador en pie Yo soy el último Mierda Oye El monstruo anda suelto Hasta luego No llego No llego, no llego No llego ¿A dónde? Mierda Miércoles La puta madre Vamos a ver ahora A ver Dale, dale Que se puede Dale, que se puede Da, 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 da Si me filo acá Yo creo que me voy a quedar acá Ruta guardia Si, digan que soy campero No me importa Estamos cerca Con todo Cuidado aquí No, eso Dale Ya me quedo Alguien va a aparecer Alguien va a aparecer por acá Y le voy a volar la cabeza Sin sorpresas Ah, dos Bloqueando un movimiento Hay un arma aquí Sin carga Sin carga Sin carga Aquí mismo Hijo de puta Un enemigo sigue en pie Gracias 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 Al fin Una healer Bien Ganamos Tres a dos Dos puntitos más Me olvidé que esta arma de miércoles tira tres tiros cuando haces la mira ¿Cómo? Bueno, ganamos No gracias a mi Pero ganamos Me olvidé que solo tira tres tiros Así Rafas de tres tiros ¿Cómo me da la bronca? Siempre me olvido que la Google Doc hace esto Agarré la Spike Bueno Voy a tirar con la Spike Hay un arma aquí No quiero que me sorprendan Por la retaguardia Entonces vamos Terminamos el video acá El video con menos onda de Valorant de toda internet Lanzando humo Concentración Decargando Van a temblar Correte pelotuda Correte Se metió en mi camino Listo Victoria Ganan los atacantes Así es Ganamos nosotros Cuenten sus bajas Nos vamos a casa Bueno, no estuvo nada mal este Un poco Mucho para mejorar Como siempre Me lo van a decir en los comentarios Que tengo Que soy un pésimo jugador Pero me lo merezco Cuatro Cudo haber hecho algo más Sí Pero es lo que es Es lo que hay Gracias por ver Gracias por estar ahí Nos estamos viendo en cualquier otro momento No olviden de suscribirse Darle me gusta Y todo eso Chau Gracias por ver el video